Mi gente, tú es serio, mi gente, tú es serio. Solo quiero decirles que muchas gracias por el apoyo que le han estado dando a mi canal últimamente. Tiro una parodia de G-M9 y ustedes le dieron muchísimo apoyo. Y aunque no todo el mundo le gustó la parodia de Loth, todo el mundo le dio apoyo. Y por eso le doy las gracias a ustedes. Espero que les guste esta parodia que yo les hice a ustedes especialmente de regalo a ustedes por el apoyo que le han estado dando a mi canal. Llegamos a los 14.000 suscriptores, Dios mío. Si ustedes me hubiesen dicho el año pasado, mi fero, tú vas a tener 14.000 suscriptores en octubre, yo no te hubiese creído. Mi gente, si llegamos a los 3.000 likes en esta parodia, voy a sacar la saga de los fugitivos de Bac. Y muchas gracias, mi gente. ¿Buscar un trabajo? No. ¿Seguir a Mene Salas en Instagram para ganarse un saludo en el siguiente video de Misferio? Sí. ¿Ponerse al día con su manga? Sí. ¿Suscribirse al canal? Sí. ¿Pues qué esperas? Hazlo. ¿Qué era lo que tú querías hablar conmigo? Es que se me hace un poco difícil. Espérate, espérate, espérate. Continúa. Tú tienes que dejar esa fumadera, loco. ¿Y por qué yo tengo que dejar de fumar? No solamente te ves sumamente pájaro con ese cigarro que es más grande que el huevo mío, pero también me preocupa tu salud, loco. ¿Y por qué te preocupa mi salud? Es que fumar y cargar con el peso de tu relación tiene que ser fuerte, loco. ¿Cómo así, peso? ¿A qué tú te refieres? No, me refiero a que tienes que balancear tu vida laboral con la relación. Ah, ya veo. Mentira del diablo, yo estoy hablando del peso de la patana que tú tienes parqueada en ese cuarto. Oh, ya. Cuando tú hablas de patana, ¿a qué tú te refieres? No, mamá huevo, a la flaca de la mujer tuya. No, loco, pero no exagere. Está bien que ya le estás dando el gimnasio, pero... Mamá huevo, estoy insultando a la mujer tuya. Oh, ya. Cuando tú dices insultando, ¿a qué tú te refieres? A este yo me refiero. Mira. El diablo, tres centímetros, pero mala mía, capitán general ejecutivo de los pesos. Y tan grande que sea, tampoco. Licenciado, abogado, doctor. El cíclope de los huevos con el ripio más grande que este cuarto entero. Mira, Oliver, hay un rumor que se está regando. ¿Cómo así que hay un rumor? Pero ve acá. Ay, pero cuéntame que a mí me encantan los chismes. Pero este no te va a gustar. Todos y cada uno de los chismes son aceptados. Tú sabes que el camión, digo el tinaco, digo el tanque, digo el monstruo, digo la mujer tuya, tú sabes que ella se vende por dinero, ¿verdad? Lo más importante de la vida he buscado. Yo entiendo, pero están diciendo. Así que la mujer mía, si ella está haciendo de barata por otro hombre, eso no es nada. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Hay unos rumores de que María se está haciendo unos coros raros de que con Bacchia y... Cuando tú dices un coro raro, ¿a qué tú te refieres? Se lo están metiendo a tu mujer. Pero ese es el trabajo de la mujer mía. Sí, pero ella no le está cobrando a él. ¿Pero cómo así que ella no le está cobrando? Porque no hay vaina más importante de la vida que buscase. Tú vas a dejar que te roben a tu gorda, loco. Yo confío en ella, esa es la mujer mía. Dique atento a él, dique que te la quitó, loco. No puede ser. ¿Dónde diablo estaba aquí? Deja ese muchacho tranquilo. Pero María, mamagüevo. A 800 dólares a la hora. Y lo mucho que cobra la Zingasumayeta, coño. Papi, ¿quieres la piradora? El diablo, pero ni me dejaste terminar de hablar. Entonces tú supuestamente me robaste a mi mujer. Déjame dejarte algo, claro. A mí no me importa tanto la cosa. Pero como hombre, yo no puedo dejar pasar. A lo que tú quieras. ¿A qué tú te refieres cuando tú dices algo que... Oh, pero ¿y eso para estar? Tú no entiendes que yo lo que estoy en problema es... Cuidado con lo que tú te estás buscando. Fácilmente te azoto como una zorra. Te lo dije una vez y te lo voy a decir de nuevo. A lo que tú quieras. Pero tú no te atreves a topar. ¿Me estás asustado? ¿Por qué tú no me topas? Hermano, no hables tanto. Tato, tú eres el que sabe, ¿verdad? Mamagüevo, ¿cuál te sabe, verdad? Depílate. ¿Cómo que me despili? Depílate. Tim, despílate de por vida, mamagüevo. Im Sarabambiche. Im Sarabambiche. Baqui, ¿tú te acuerdas cuando yo te dije que yo te iba a azotar como una zorra? Tu momento ha llegado. ¡Imzoto, coño! ¡Azotado como una zorra! ¡El diablo! Me gusta probar tu boca. Me vuelve loco cuando dices... ¡Cállate, coño! Que tú cantas peor que hacerse la paja con cloro. Pero una pajita con cloro es una vaina bien. Esto me da una sensación rara. ¡Espérate! ¡¿Qué me está pasando?! ¡Mi ojo! Ahora soy un hombre nuevo. ¿Quieres que te dé otro trallón para que aprendas? ¿Qué diablo es lo que tú te hacía? Tú has jugado Pac-Man. ¡Claro que yo he jugado Pac-Man! ¿Yo era un duro al Pac-Man? ¡Pac-Man! ¡Compártelo con sueldo! Silencio y mete tu bracito aquí. Y así es que se resuelven todos los problemas. Yo no he visto gente que dé más vergüenza que usted. ¡Pac-Man rapa a tu madre! ¡Pac-Man rapa a tu madre! ¡Cuálgame, mamáñema! Como te dije, hermano, ¿usted da vergüenza? ¿Y qué, Pac-Man? ¿Tú estás loco hoy? ¡Esa es mi técnica definitiva! Definitivamente una mierda. Pero ya yo estoy jarto de los malditos disparados. Vámonos a la trompa. ¡Sas! Pero tú no me aguantas ni una. ¿Tú cómo que estás hablando mucho? A mí no me gusta hablar. Ah, sí, se nota que no te gusta hablar. Yo vine aquí a fajarme a la trompa. ¡Limpia! Si tú te viniste a fajarme a la trompa limpia, como tú dices, ¿qué hemos estado haciendo? Quiero dispararte de que de Pac-Man. ¿Te cuento que yo lo haga? Yo quiero irme a la trompa limpia. Aquillao que te dice el guaca, guaca, guaca. Yo no estoy quillao de ese disparate de técnicas. Yo lo que me quiero ir a la trompa limpia. ¡Ven! ¡A la trompa! ¡Limpia! ¡Aprenda a respetarme! ¡Yo pensaba que yo no aguantaba una sola trompa tuya! ¡A la huevo, deja que yo te agarre, guaca, guaca, guaca! ¡Pídate de guaca, guaca, guaca! ¡Es trompa! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Oye, no hay forma! ¡Guau, Dios! ¿Eres tú? Dejen de pelear por mí, mis amores. Pero María, maldita estúpida, hace rato que la pelea se acabó. Y yo gané a la trompa limpia. ¿Con un cabezazo? ¡A la trompa limpia! ¡Suscríbete al canal!